Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y cuando el número de los venidos, y todos los alabarán al Señor. Y cuando el número de los venidos, y todos los venidos, y todos los alabarán al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¡Poderoso es mi historia! ¡Poderoso es mi historia! ¡Poderoso es mi historia! Una mirada de fe, una mirada de fe, la mirada de fe, la mirada de fe, la mirada de fe, la mirada de fe. Una mirada de fe, la 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 mirada de fe. Y si tú eres amigo Jesús, él te perdonará, yo quiero una mirada de fe, es la que puedes salvar el pecado, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús, yo voy a orar a la patria celestial, porque hay vida, hay vida en Jesús, hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús, hay gozo, hay gozo en Jesús. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo, hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor. No voy a orar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor, sin santidad no lleva al Señor. ¡SUSCRÍBETE! ¡Aleluya! 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 ¡Buenas gracias! 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 ¡Aleluya! Solo a ti puedo clamar y decir que, Señor, me necesito, fortalece mi alma, Jesús. Que solo tú me puedes ayudar, aquí estoy, buscándote tu altar, aquí tu altar. Y cuando hay pruebas, Señor, el alma se quiebra. Y por momentos yo me siento derrotado en los momentos más difíciles de mi vida. Solo a ti puedo clamar y decir que, Señor, me necesito, fortalece mi alma, Jesús. Señor, que solo tú me puedes ayudar, aquí estoy, buscándote tu altar. Y decirte, y decirte, Señor, me necesito, Señor, fortalece mi alma, Jesús. Señor, que solo tú me puedes ayudar, aquí estoy, buscándote cantar. Y decirte, Señor, me necesito, fortalece mi alma, Jesús. Y decirte, Señor, me necesito, fortalece mi alma, Jesús. Llorando en tu soledad Y tu vivir Vivo a mi gloria Si no hay que ser Vivo a mi gloria Si no hay que ser Vivo a mi gloria Vivo a mi gloria Vivo a mi gloria Si no hay que ser Vivo a mi gloria Y has querido me llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Vivo a mi gloria 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 Vivo a mi gloria